Muchas gracias. Y bueno, a tan solo 18 días de las elecciones, Trump y Biden se enfrentaron, pero no en el mismo escenario luego de que se cancelara el debate. En cambio, fue un duelo televisivo en el que cada uno participó en su propio foro ciudadano que fueron transmitidos a la misma vez. Ahora le doy la bienvenida a Alfonso Aguilar, analista republicano de Telemundo, y Freddy Balsera, analista político-demócrata. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Alfonso, ¿quién crees que pudo convencer a los votantes anoche y por qué? Yo creo que el presidente hizo un buen trabajo en explicar lo que ha hecho para tener una economía fuerte. Antes de la pandemia tuvimos niveles de desempleo récord, una baja en el desempleo hispano récord, y eso ha mantenido los fundamentos de la economía fuerte. Por eso ya estamos viendo, y esto lo dijo claramente ayer, anoche, que estamos viendo ya una reducción sustancial de desempleo. Llegó a estar en más de 14%, ahora está en alrededor de 7.8% y sigue bajando. 52% de los empleos que se perdieron ya se han recuperado. Freddy, ¿cómo viste a Biden? Anoche fueron dos mundos totalmente diferentes. Por un lado vimos a Joe Biden hablando con transparencia, y por otro lado vimos a Donald Trump evadiendo las preguntas y manipulando los hechos. Por un lado vimos a Joe Biden hablando de cómo proteger el cuidado de salud de las personas, y por otro lado vimos a Donald Trump hablando de que no tiene ningún plan para proteger la salud de las personas mientras que él intenta eliminar Obamacare. Son dos personas totalmente diferentes, y yo creo que ayer la transparencia, la ética, la moralidad, y la contundencia de Joe Biden fue lo que se destacó. Freddy, Trump se comprometió a mantener el programa de DACA y darle estatus a los Dreamers, pero en el pasado hemos visto como su administración pues ha tratado de acabarlo. ¿Tú confías en su palabra? Claro que no. Jamás se puede confiar en la palabra de una persona que es un mentiroso patológico. Y él lo dijo creo que porque ya estaba forzado por la anfitriona de la entrevista, pero hubo muchos momentos donde él evadía preguntas, y para mí honestamente él evadió esa pregunta al final, porque él sabe que el voto latino, va a ser importante, le dio un caramelo al público, pero yo creo que jamás se puede confiar en la palabra de Donald Trump, porque es un mentiroso. Cabe destacar que en el foro de Biden también se evitó el tema de la inmigración, realmente no hablaron de ese tema. Alfonso, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, es que es un tema que se ha evitado en todos los foros, y es que obviamente el enfoque del pueblo americano ahora mismo está en el tema de la pandemia, en la recuperación económica. Pero respondiendo a lo que dice Freddy, en términos de mentiroso, de falta de transparencia, Joe Biden no contestó preguntas anoche, le preguntaron nuevamente que si iba a aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo, y no pudo contestar. Se lo han preguntado en un número de ocasiones y no pudo contestar. Ahora, nuevamente dijo que él no apoyaba el que se prohibiera el fracking, la exploración de fractura hidráulica, aunque durante toda la primaria dijo que se oponía, o sea, no le está diciendo la verdad al pueblo americano, y eso se vio claramente anoche. Ahora, al tema del COVID, Trump anoche llegó a citar erróneamente un estudio y prácticamente desalentó el uso de la mascarilla. Freddy, háblanos sobre esto. Es ridículo que seguimos debatiendo la importancia de la mascarilla, cuando está bien documentado, cuando no debe ofenderle a nadie ponerse una mascarilla. Él y sus simpatizantes simplemente rehusan hacer algo tan sencillo que te protege a ti y protege a otros. Para mí es totalmente absurdo y ridículo que seguimos con el presidente debatiendo la importancia de los méritos de una mascarilla. Alfonso, ¿qué dices al respecto? Bueno, mira, yo creo que el presidente fue claro que él no tiene ningún problema con que la gente se ponga la mascarilla. La diferencia con los demócratas es que ellos quieren imponer un mandato federal no respetando la libertad de las personas. La verdad es que las medidas que se han tomado, que ha tomado esta administración han salvado vidas, tenemos nuevas terapias, nuevos tratamientos y a los demócratas les conviene promover un ambiente de histeria. Sí ha habido más de 200 mil muertes, pero la realidad es que la tasa de supervivencia es 99.5% y eso es muy importante. Claro, y esta vez se le preguntó a Trump sobre la teoría de conspiración QAnon que acusa a los demócratas de ser supuestos pedófilos y de ser Trump el único que puede salvarlos. Él dijo no saber mucho de ellos, sin embargo, él ha retuiteado información de ellos. Freddy, ¿qué piensas de esto? De nuevo, la manipulación de los hechos de la verdad por parte del presidente. Se sabe que él tiene vínculos y su campaña tiene vínculos con estos grupos que son cuasi terroristas. Se sabe que existen y él dice que no sabe quiénes son ellos. De nuevo, algo tan sencillo como la mascarilla se convierte en un punto de controversia y eso es combustible para los simpatizantes de él porque piensan que algo tan sencillo como taparse la boca para no propagar un virus es una violación de sus derechos y por eso estamos viendo el nivel de agresividad por parte de sus simpatizantes con temas tan sencillos como estos y por eso es tan triste que el presidente, sabiendo quiénes son estos grupos, sabiendo que ellos están vinculados con su campaña, sigue mintiendo y rehusando su existencia. Rápidamente, Alfonso, el día de hoy la campaña de Joe Biden según una encuesta de NBC y Wall Street Journal le lleva una ventaja de 11 puntos a la campaña de Trump. ¿Qué piensas que debería hacer el presidente para cerrar esa ventaja? Bueno, yo creo que es importante que no tomemos en cuenta estas encuestas a nivel nacional. Las elecciones se deciden en los estados, en los estados péndulos y en esos estados péndulos cuando vemos el promedio del agregado de las encuestas demuestra que Donald Trump está en la misma posición que estaba en contra de Hillary Clinton hace cuatro años, incluso está un poquito mejor y sabemos que terminó ganando. Debo sí responder a lo que dijo Freddy porque me parece que es irresponsable, lo siento, tratar de decir que el presidente tiene conexiones con grupos terroristas es altamente irresponsable. El vicepresidente Biden le han preguntado, nunca le han preguntado, creo que más que una vez sobre Antifa y lo único que dijo que era una idea que no existía cuando sabemos que hay grupos de Antifa promoviendo violencia y vandalismo a través de la nación. Sin embargo, no estoy diciendo que él tiene vínculos con grupos terroristas, es decir, que el presidente los tenga me parece altamente irresponsable. En este caso, sí, porque en Florida el chairman o el director de Latinos for Trump es uno de los dirigentes de los Proud Boys que es un grupo terrorista, perdón, un grupo racista. Así que sí hay vínculos entre la campaña del presidente y grupos que son racistas y está bien documentado. El presidente Trump tiene contacto con grupos terroristas, eso es falso, están diciendo que Proud Boys, que yo no sé ni quiénes son, es un grupo terrorista. Está en la lista de grupos terroristas. Tampoco sabe quiénes son Proud Boys, entonces nadie sabe en el mundo republicano nadie sabe quiénes son Proud Boys, pero salen a la prensa todos los días. Alfonso Freddy, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, gracias por unirse a esta conversación y bueno, todavía está previsto que tenga lugar otro debate presidencial el 22 de octubre, aunque no está claro en qué formato y seguramente vamos a estar hablando sobre eso, así que muchas gracias por su tiempo a los dos. Gracias. Y bueno, más adelante vamos a regresar con más aquí en Un Nuevo Día, pero vamos a ir a una muy breve pausa, pero recuerde que Telemundo es su cadena favorita para seguir de cerca el proceso electoral, somos claros y objetivos para decir las cosas como son y lo más importante la decisión final es suya, así que vote y participe y hágase contar. Ya regresamos con más aquí en Un Nuevo Día. ¡Gracias!